...cuartos, 100 soles, 200 soles, carico... ...ya corren las apuestas, un ratito, hermanito, vamos a ingresar, señores, señores, a la categoría... ...atención, señor presidente, el histórico de Monterrico... ...atención, Perú... ...ya, man, corte, los amperes, vengan a su gracia, la obra, va... ...peradito, ¿cuántos? 200, 300, para la obra... ...Wincho, ¿cómo se siente la gente? Maravillosa... ...y ahora sí, todos se para mí, ya está, ahí está... ...con incluso ni el pastenero, por favor, ¿verdad? ...todos, señoras y señores, atención, Perú... ...2 de la tarde con 11 minutos... ...esto se para mí, ya, ya... ...señores, atención, señor presidente, el hipólogo de Monterrico... ...autógrafo del hipólogo de Monterrico, José Luis... ...atención, familia, libre... ...las fuentes y caballos, en la potencia... ...de la pistola fillingos... ...yles нимos van a tomar todo las luces,... ...lito no tiene cabello, no tiene Warion, sino tai... ...mostаты uniones de criterio, la mano... ¡Para bien el revenino! ¡Apán! ¡Apanche! ¡Ya! ¡Avanza Michael! ¡Avanza Michael! ¡Córrelo en esa puesta! ¡Córrelo en esa puesta! ¡Ya! ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto vamos el revenino? ¡Siempre a cuánto! ¿Para quién? ¡Mendocita de Rosario! ¡Mendocita! Ya, por aquí va a pemarlas Ya, Catanita, Guadalcomapa, Catanita Avance, hermano, avance, hermano Ya, siempre la dan y con todas las apuestas Entre ustedes, papá, entre ustedes se agarra, ya Pero tú agarras, lo inconoce o no sé Allá, ya está Ya, corre a las apuestas, corre a las apuestas Revenido, ya, vida eterna Changel, vida eterna Pelé de Santa Rosa De Chocca Ya, queramos poner el conocimiento Hay una niña extraviada Ahorita, en este momento, se encuentra en la comisaría Por supuesto La niña está con una chocca Color rosada y un cosito Incluso color feneste Por favor, papá ¡Vamos, acelera! ¡Papá, acelera! ¡Papá, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Sube, sube, Diego! ¡Sube, sube! Mendoza ¡Salidos huevos! ¡Nos vemos en la Comerca de la Policía! ¡Ya tranquilo un aguachimaros! ¡Granos de oro de Casa Cancha! ¡Granos de oro de Casa Cancha! ¡Granos de oro de Casa Cancha! ¡Aguanta sus pies! ¡Por ejemplo, cuando llegan dentro! ¡Ya! ¡Avanza granos de oro! ¡A esa del estupiste! ¡Ahí está granos de oro! por supuesto este ejemplar ha sido campeón en la provincia de Andalaya, Revenino se va hacia el punto de partida Revenino ya está, bien de caballo, bien de caballo, salgo por favor la última llamada Chavito y Chupaca ya propietario de Antelina, de Antelina, de Antelina, de Morochucos no, perdón, de media sangre, no siento urgente la Chuche, la Baza, la Baza, la Baza ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos de caballo, Revenino se va hacia la pista, se va hacia la lista viene rápida, viene la tensión, pero se va hacia la pista ok, después de la pista, señores, señores se dio la parcia válida se viene la cuarta carrera de la categoría pura sangre está corriendo rápidamente la madridiente Rosario se viene con la nueva casa cancha rápidamente se viene la cabeza rápidamente se viene la madridiente Rosario rápidamente se viene la madridiente Rosario grabo, 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 grabo de oro chavito de chupaca con la chichi de consejero de para la pista rápidamente se viene por la delantera se viene chavito 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 atención 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 ¡Atención con la vinga Colombo, Revenino! Ya, ya está aquí Michael Quiro. Una vuestita, una vuestita. También queremos esperar para el licenciado Chino Harto. Por Yauli, Chino Harto de Yauli. ¿Cuánto de plata se ha sentado acá, Revenino? Ya, ¿para quién pasa a grande? Para Michael, Michael Harnley debe ser Revenino. Ya, Michael Quiro Harto es cuánto, 100, 100, 300. Papá, ¿puede pasar de todo? Nada está dicho, hermanos. Mira cuánta plata tenemos para Harto y Revenino. 100, 100, 300, 400, 500. ¿Ya está haciendo Revenino? ¿Para cuánto va a San Vito? 50 soles, Michael. Gracias, señorita. Muchas gracias, papá. Ya, acá está Revenino. En la pequeña Suiza de Incai, en Chino Hongo, Coña, Revenino. Muchas gracias, Wicho. Vamos a continuar la segunda carrera de Pura Sanque. Tranquilo, tranquilo. Cruz Sanco y Chichu Verna. Ahí está la vida eterna de Champa y Revenino. Ya, a la gente, a la página. A la gente. estaba la vida y a la gente. La vainista y la botella. Gran Oro, cien. Coñetano. Grande, duro. Gran Oro. Grande, duro, cien. Gran Oro, cien. Solito para Enrico Cosme Churcampa. Presente nuestros hermanos. Enrico Cosme Churcampa. ¡Atención! Bueno, Maikos ¡Por Pocita, carajo! Pasó por 1, cabeza Grano... El grano qué va? ¿Cuánto va por grano de oro? iani Chavito, Chavito! Va solo! Va solo Ya Se viene el caballo de Máximo Sarasra Venido, grano de oro ¡Sinveste source! ¡Chao ¡Chao Defense! ¡Atención! ¡La Nación Choppa! ¡Ivo dieciséis entrenados! Se viene el turno de Chongquil ¡¡¡Granos de oro de casa cancha!!! ¡Atención tapadita de los envíos antes! ¡Se vio que no le se liga a su rato! ¡Cocaba con la Alque Carajo! ¡Se viene por el delante! ¡¡¡Granos de oro! ¡¡¡Granos! ¡¡¡Granos! ¡¡¡¡Granos de oro! ¡¡¡Granos de oro! ¡¡¡¡Granos de oro de casa cancha!!! representando a Casacancha Rebelino a la provincia de Grezler-Cay fotos para el recuerdo de Rebelino aquí está con casco rojo Chavito de Chupaca con casco azul grano de oro de Casacancha y Chachibay Chachinaca no va a llegar a la de grano de oro ya ahí está grano de oro grano grano de oro ya Ya su contrincante Rebellino Ya aquí está Michael Kirohampen Está con el jinete polo azul Corran las apuestas Corran las apuestas Rebellino Hacia el punto de partida Suéltelo junto Suéltelo junto Se deriva la pintura Se deriva la pintura Se deriva la pintura Retmiyor la pintura Que lo lleve allá, que lo lleve, que lo presente Preséntalo allá Que lleve, que lleve, que presente ¡Suscríbete!